Los jugadores de Croacia festejan el triunfo ante Argentina, foto, arroba hns barra baja cff Rusia, la selección argentina quedó con chances muy complicadas tras perder por goleada 3 a 0 ante Croacia en el marco de la segunda fecha del Mundial Rusia 2018, por el Grupo D. El partido se disputó en el Estadio ZNHY Noggorod. En la primera fracción, ambas representaciones no pudieron abrir el marcador y se fueron a vestuarios con la sed de ganar. En la etapa complementaria, entraron a proponer, pero el cuadro europeo encontró el tanto de apertura a los 8 minutos, que fue obra de ante Debi. Ese gol fue un golpe muy fuerte para el equipo argentino que trató de llegar a la paridad, mas no encontró espacios suficientes. Entre esa búsqueda de la igualdad del conjunto sudamericano, Luka Modric se encargó de ampliar la ventaja a favor de Croacia, sobre los 35. La selección albiceleste intentó reaccionar, pero le faltó mejores argumentos y ya sobre sobre los 46, Iván Rakiticli cuidó el expediente a favor de representativo de Europa, que con el triunfo, ya clasificó a los octavos de final. Comentarios Argentina a 2-0-1-8, pero 6-2-1 Conrado Cardozo. Comentarios Argentina a 2-0-1-8, pero 6-2-0-1-8, pero 6-2-0-1-8, pero 6-2-0-1-8.